Música Baby ya estoy puesto pa' ti Dime que estás puesto pa' mi Que tu sabes que yo muero por ti No es mentira nena sabes que si Baby ya estoy puesto pa' ti Dime que estás puesto pa' mi Que tu sabes que yo muero por ti No es mentira nena sabes que si Ansiosamente te espero baby sé que se me nota Me tiene vuelto loco como ella no hay otra Siempre está de moda y de prada son la bota Todo natural y como quiera esta guapota Gracias a Dios por esta bendición Movie 55 de televisión Gracias Dios por contestar mi petición Propon el tema y aclaración Dime que estás puesto pa' ti Dime que estás puesto pa' mi Que tu sabes que yo muero por ti No es mentira nena sabes que si Baby ya estoy puesto pa' ti Dime que estás puesto pa' mi Que tu sabes que yo muero por ti No es mentira nena sabes que si No hablo mucho cuando mando los mensajes Pocas palabras pero mucho detalle Sincero bulto a ella le gusta mi lenguaje Lo que proyecta el corazón es lo que vale Baby ya Tu me tienes crazy Por siempre tu mi nena tu mi lady Mi reina B baby yo estoy JC Yo estoy JC Baby Yeah Simple amazing Simple amazing Yeah Esto supera lo normal Yeah Lo que tenemos es único Yeah baby yo único Baby ya estoy puesto pa' ti Dime que estás puesto pa' mi Que tú sabes que yo muero por ti No es mentira nena sabes que si No hablo mucho cuando mando los mensajes Caldera, baby